Saludos, bienvenidos a Swing Completo, como siempre 27 minutos dedicados a nuestro deporte nacional, última emisión del 2018. Y tengo que despedirla contigo. Buenas felicidades a mí, usted le viende. Bueno, estamos hablando de un año en el que hemos tenido este cambio de estructura polémico, pero que a la postre, bueno, dio un final de segunda fase de esto, de lo que todo el mundo tiene algo que comentar. Sí, pero si no hubiera cambiado hubiera sido un final más electricizante todavía. Tú sabes que entre las cosas que me han escrito y que me llama la atención es que se valorara la posibilidad, yo creo que, por eso lo digo, porque creo que pudiera valorarse, de que cuando haya este tipo de empates se vaya a jugar un partido extra. Es lo que se hace habitualmente en casi todos los torneos. Yo creo que se puede valorar, desde el punto de vista del espectáculo sería algo dramático. Exacto, es como los comodines. Y hasta cierto punto, por la paridad que hay en nuestro béisbol, creo que pudiera ser algo que de verdad se pueda disfrutar. Así que, bueno, de todas maneras vendrán muchos análisis. Ya se ha dicho que va a haber un cambio de estructura que tiene mucho que ver con todo lo que va a ocurrir con la contratación de peloteros, etc. Así que, en la medida en que se haga este análisis, pues también se pudiera incluir este tema, que puede ser bien recibido. Yo estoy de acuerdo con esto. Solo... ¿Te gusta eso? El que cambie el... No, no, el hecho de que se desempaten por un partido extra. Sí, yo lo dije antes de que sucediera en una transmisión. Me hubiera gustado, pero bueno, había un sistema implementado ahí que se había aprobado. No, ya no podría ser en esta. Claro, no, no. Había que respetarlo. Yo lo que quiero volver a llamar la atención, lo hemos estado haciendo en otros programas, que se valore el horario de los juegos en los play-offs, por favor. Porque hay un partido que empieza a las 5, el otro a las 8. De hecho, van a coincidir los días, no va a haber domingo sin béisbol. Y entonces no va a haber el inicio. Un gran sector de la población no va a haber el inicio de un partido. El que no es de esa provincia o el que no pudiera dejar. Eso lo puede haber, por hecho. Por eso es lo que pasó el pasado. El año anterior sucedió. Por favor, valorar ese problema. No puede haber un partido de las 5 y otro de las 8 y que se pueda ver el inicio de uno y el final del otro a la vez. A ver si hay posibilidad. Yo creo que hay tiempo de valorar esta situación. Bueno, llegaron los refuerzos. Llegaron los refuerzos. Algo que a mí no me gusta esta cantidad de refuerzos al final. Pero los equipos son mejores. Y le acaba de cambiar el panorama a los equipos. No, es que todo eso también es subjetivo. Porque usted dice, fulano va a rendir y no lo sabe. No, no, no. Yo recuerdo cuando terminó la otra ronda, se decía, Paré fue el que peor cogió. Sí, mucho es lo que le decían. Coincidieron. Bueno, estábamos ahí. Muchos decían, no, Paré fue el que peor cogió. Paré fue uno de los que mejor y le salió. Mira, la tuna le puede salir muy bien. Pero los tres que pidió son incógnitas. Llegaron hace un mes que no lanza. Aunque lo ha hecho en la provincial de Matanzas, no es el mismo rigor. Erlitz Casanova ha tenido problemas de enfermedad y altibajos mientras estuvo con Industriales. Y Avilés no jugó en toda la segunda fase y estuvo enfermo. Ahora a lo mejor vienen los tres y tienen un rendimiento al tope. Y son héroes en el triunfo de la tuna. Pero son incógnitas por poder no rendir también con el tiempo que llevan sin actuar. Hay una realidad. Yera es uno de los mejores pitchers que tiene Cuba. Es decir, hay que ver dónde lo pone. ¿Será el primer pitcher de la rotación? Si es el primer pitcher, se tiene que enfrentar al mejor pitcher de Cuba en este momento que es Lázaro Blanco. Porque, ¿qué pasa? El primer pitcher es el que tira tres veces. Si usted va de segundo en la rotación, ya no puede tirar tres veces. No le da el descanso. Por lo tanto, es una decisión difícil porque además tiene buenos lanzadores ahí civil. Pero pudiera... Fíjense que él lo dijo mucho antes. Ya hace varios días él dio una entrevista y dijo, yo voy por Yera. Vamos a ver dónde lo coloca. Pero lo cierto es que es una decisión que puede influir a la postre. Cuando termine, usted dice, si hubiese sido Yera el primero. O quizás se equivocó porque puso Yera el primero. Yo te digo a ti que Yera no ha podido derrotar a Lázaro Blanco en esos duelos que han tenido. Lázaro Blanco ha salido ganador la mayoría de las veces. Eso es una. Lázaro Blanco le va a lanzar tres a Ciudad Ávila y es el tiro seguro. El pitcher que ha demostrado en el béisbol cubano en los últimos años ser el más confiable. El primer pitcher de Cuba. Exactamente. Y después tiene el equipo avileño a Raidel Martínez. Y después a Vladimir García Nadie. Yo creo que Villaclara solamente podría emular este trigo. Dachel Duquesne queda para un posible cuarto. Y Yander Guevara. Que Yander para mí va a ser abridor. Exacto. Y va a pasar al bullpen entonces Dachel. Y el bullpen lo acaba a arrojar aquí. De sellar magistralmente con un hombre que va a batear. Y que lo puede traer a lanzar una entrada a dos que es Oscar Luis Colas. No y además la inclusión de Jordán y Samón. Que es uno de los bateadores de más elevados números que tiene nuestro béisbol. Que ha terminado una temporada muy buena. Y que está acostumbrado a ser designado. Porque me decían bueno pero dónde lo va a poner. Perfectamente puede ser el designado. Edil se para un jardín y Colas para el otro. Ha sido. Vamos a ver qué situación le da. Pero yo creo que va a redondear muy bien sobre todo su line-up. Va a ser muy ofensivo este line-up. Y tanto el picheo abridor como el bullpen de Ciego de Ávila. Yo creo que mejor imposible. Para mí mi equipo favorito en este momento es Ciego de Ávila. A la hora de partir en este duelo con las Tunas. A pesar de que las Tunas fue el mejor equipo del campeonato. Ciego terminó mejor. Y yo veo con estos refuerzos a Ciego de Ávila más reforzado. ¿Qué pasa? El play-off es otra cosa. Ciego de Ávila se ha acostumbrado a jugar play-off ya. Y a ganarlos. Y las Tunas sienten la presión de que este año es favorito. No, y es su año. Este es su año. Vamos a ver los jardines y después continuamos con el tema. La eleva hacia la zona corta del izquierdo. La va corriendo. Y le pone fin a la historia. Le da cañonazo hacia... No, cañonazo. Bueno, se tiró el jardinero izquierdo. Vamos a ver porque acaba de hacer la jugada de la jornada. Doblaron en segunda a Norel. Digo a Zamora. Bueno, estábamos comentando ahora. Cuando se comenzaron a hacer las posibilidades de los cruces, se dijo en algún momento que prefería a las Tunas jugar con Ciego. Realmente, miren, fíjense, las Tunas va a tener la ventaja de que comience en su estadio. Pero donde mejor ha estado Ciego jugando en la carretera. Para mí es una semifinal muy, muy, muy pareja. Donde el picheo puede ser la diferencia. Y esa es la diferencia en los play-offs. Y el picheo está por Ciego. Está por Ciego. Ya Díaz Martínez, que, muchachos, para la preselección no terminó igual. Ya la cantidad de... Aunque Civil logró dosificarlo un poco al final. Eso te voy a decir. Pero no concluyó igual. Eso te voy a decir. Lo que pasa es que Civil se ha convertido en un estratega, de verdad, que ha demostrado en estos dos últimos años ser un manager ganador. Se lo ha impregnado a sus peloteros. Y usted no se puede guiar únicamente por los nombres. Porque el año pasado nadie contaba con las tunas. Pero es que le juegan. Tienen muy buena química. Y conoce cómo manejar a sus peloteros y sacarle el máximo. Por eso es que digo, va a ser una semifinal muy, muy cerrada. Porque además, él ha sabido llevar a un equipo que, igual que el resto, con lesiones, con ausencias, con problemas de todo tipo. Y el equipo ha estado ahí. Trabajando, clasificaron. Nosotros lo dijimos hace más de un par de meses. Trotando, clasificó. Lo que pasa es que los que hablan de que las tunas deben ganar fácil, están obviando de que Ciego ha sido el mejor equipo de los últimos años. Por la estabilidad, por la permanencia de sus peloteros. Y porque además tienen a Roger, que es uno de los managers más experimentados y más ganadores que tiene nuestro béisbol hoy. Tiene tres títulos. Y conoce a la perfección cómo se manejan los entresijos de un playoff. El picheo es fundamental en los playoff. Por eso yo me inclino. Yo me he lanzado a la piscina. Yo creo que Ciego de Ávila, para mí es favorito. Usted puede tener su criterio, yo se lo respeto. Pero para mí, con ese picheo que tiene. Las tunas tienen una ofensiva fortísima. Pero en los playoff lo que manda es el picheo, no la ofensiva. Y fíjate, si tú hablas... Bueno, Lázaro Blanco se ha convertido en un picheo casi al seguro. Es verdad que a las tunas le ganó una vez este año. Pero en el playoff las cosas son diferentes. Lázaro Blanco tendría que pichar en el Mella. Es algo que pudiera influir en favor de los tuneros. Pero es un picheo de equipo Cuba. Después viene Vladimir García, otro de los mejores lanzadores que tiene Cuba. Vamos a ver Raider si lo usa de abridor o lo pone al final. Porque esa es otra variante que tiene. Hay que ver con Raider con la recta de 95 millas. Si abre... Hay que ver dónde lo pone. Japón estuvo de abridor en una etapa. Hay que ver qué función le da. Porque además no lo hemos visto aquí en Cuba. Pero incluso si no fuera Raider, después de Vladimir, podría entrar Yander. Y tendría un final de juego con Raider que sería formidable. Es decir... Y la era terminó bien. Porque si Yander... No, no. Ya la era se vio recuperado. Exacto. Terminó bien. Por lo tanto, es un staff de picheo muy difícil para que las tunas tengan un buen resultado frente a un equipo ciego que ahora, con Zamón y con Colás, se hace más ofensivo. Tiene que comportarse su picheo al mismo nivel. Y, bueno, ya eso sí es un... Es una interrogante. Es una interrogante. Porque Erlich ha tenido salidas muy buenas. Salidas de que parece que va a haber un perfecto. Pero ha tenido esa inestabilidad por estas mismas causas. Y Yera no sabemos después de un mes cómo vendría. Aunque él lanzó, reiteramos, en la provincial de Matanza y es un pitcher, uno de los tres mejores pitchers en este momento de nuestro video. Pero hay que ver cómo está. Y hay que ver a Avilés después de no haber jugado en toda la segunda etapa y que estuvo enfermo. Se las trae. El arma secreta, Daniel Castro. Vamos a ver cómo se comporta. No, ya eso no es un arma secreta. Ya todo el mundo sabe qué ese pelotero puede decidir. Vamos a ver el infil. Esto fue lo mejor de esta semana. Le da por tercera base. Se la lleva el anteceder alista. El lado de la primera. Saca hacia la zona del camarero un saltito. Para 395, levantado en estos últimos partidos. Levanta un fly. Vizcaíno hacia atrás. Se va metiendo en zona foul. Sigue buscando la meta. El mascotín y ahí quedó. Le tira a Rolling duro por el short. Llegó por tal. Bueno para dos. Uno en segunda. Otro en primera. Doble play. Le tira línea de frente ahí. A Jenny Atestaba en la antesala. Línea por segunda. Prieto. Buen bajo. Le da por el campo corto. Buen bajo. En segunda y uno. En primera. Dos. Bueno, ¿qué preocupa de Santi Espíritus? No terminó bien. No terminó bien Santi Espíritus. Pero redondea un conjunto. Yo creo que Santi Espíritus tiene ese playoff la inmensa bueno, no he escuchado a nadie que dé bueno, muy pocas personas no voy a decir nadie que dé a Santi Espíritus de favorito. Yo creo que Villaclara es favorito de esto no hay duda. Pero ese equipo de Santi Espíritus no va a ser fácil de derrotar. Fran Luis Medina Manduley le resuelve el problema del short y va a Sebey para la tercera es decir, el problema es la tercera. Oscar Valdés ayuda. El hueco que deja la lesión de Ibarra en la receptoría. Mira, si se hubiesen cruzado los duelos iban a salir de favoritos si yo vi las tonas. Si se hubiesen cruzado con Santi Espíritus y Villaclara al chocar entre ellos yo creo que esta es una subserie o una semifinal que puede ir para cualquier lugar. Van a influir aquí muchos aspectos. Lo más importante volvemos a caer en el mismo tema está en el picheo porque ninguno de los dos equipos tiene esa gran ofensiva. No, pero Villaclara logró encontrar hombres importantes a la ofensiva y sobre todo el picheo de Villaclara es de mayor profundidad. Ahora, Santi Espíritus tiene las armas de lanzadores que te pueden lanzar tres o cuatro entradas. Mira aquí, encuentran a Steyler y a Paumier. Esto hace que este equipo Villaclareño tenga una mejor ofensiva. Este equipo de Villaclar. Steyler y Paumier pues se convierten en dos hombres que van a Paumier a jugar a la tercera base posiblemente. Sí. Y Steyler a uno de los jardines. Y fíjense, Wilson Paredes primero hay que darle un voto de confianza a Paredes porque demostró tener visión. Ojo clínico. Sí, sí, una visión clara de lo que quería y de lo que tenía que hacer. La primera vuelta se lo demostró. Wilson Paredes no estuvo bien comenzando la segunda ronda pero terminó bien. Terminó bien y puede hacer la doble función de abrir y relevar o relevo largo o relevo corto. Por lo tanto es bastante interesante el movimiento que puede hacer ahora la función que le va a dar a Paredes porque lo mismo puede abrir que relevar pero puede caminar en cualquier cantidad de entrada porque es abridor. Alain Sánchez Freddy Asiel Álvarez Wilson Paredes tiene a Giovanni Torres que le entra. A Mirabal Mirabal que debe estar en el bullpen con Condes y con Pablo Luis Guillén pero cuando miras el laino zurdo de Villaclara va a ser un laino que va a meter miedo Vizcaíno Norel Andy Zamora Steyler Hernández Ojo con este laino zurdo Además zurdos que le batean bien a los zurdos Exactamente Ojo con este dato y el picheo Yo me inclino por Villaclara en este en este playoff pero no va a ser fácil como muchos piensan No, no es que aquí fácil no va a haber nada No, hay ¿Quién si te dice Villaclara va a pasar fácilmente No creo que ningún equipo tenga el trabajo fácil porque además lo demostró el campeonato una paridad tremenda lo único que se pudo escapar fue a las Tunas y por eso digo que Civil se ha convertido en un manager que ha sabido sortear las dificultades porque no fue un equipo que caminara la ruta sin problemas Hubo lesiones Hubo lesiones hasta de su receptor titular que es una posición que se las trae y Viñales no estuvo en su mejor campaña ofensiva y así todo caminaron la ruta fácil sin muchos problemas dándole el descanso que llevaba Daniel Castro es decir que han hecho un trabajo muy inteligente y por eso hay que darle crédito porque de verdad que cuesta trabajo decir me voy por aquí me voy por allá Bueno, pero hay que emitir un criterio cada cual tiene el suyo y es respetable pero uno tiene que emitir y arriesgarse Lo que sí es una realidad es que yo creo que va a ser difícil que terminen estos play-offs antes de seis partidos Yo no creo que ninguno se vaya a menos de seis partidos Bueno, vamos a ver los mejores en cuanto a ofensiva Después te voy a decir mi pronóstico ya lo he dado Lo he dado Bueno, no importa pero lo vamos Arriba Vamos a la ofensiva Le tira Batazo Largo por el izquierdo Va atrás Sigue atrás Se va Alejandro A esa Olvídenla Y Vizcaíno está empatando No Rompe el récord de Oscar Machado Llega a 88 con el honrón con bases llenas Récord de empujadas para un equipo villaclareño en series nacionales Bueno, efectivamente con ese gran el LEN abre el juego Ya decíamos las estadísticas esta excelente que nos da John Pelotero con números muy buenos Le tira Batazo a lo corto del Ray Center peligroso va a piquear pico viene Saavedra dobla por tercera Norel le pone la roja anota la décima le tira Batazo detrás del inicialista pica buena viene anotando Norel la oncena el de primera para tercera José Carlos para segunda Tubey el Batazo le tira Rolling viene anotando Benítez dobla también Saavedra dos más y el juego 14 por una así que llega 18 en el campeonato viene José Carlos José Carlos Rodríguez el envío le saca un elevado hacia la zona del izquierdo se va pegando la cerca la va buscando atrás era cuestión de tiempo vuela pelota que va volando está tirando lanzamiento el 70 y tanto lanzamiento al medio esto está 3 por 2 bueno no no va a durar mucho no trae nada no nada absolutamente son lanzamientos de 70 y tantas millas al medio era cuestión de tiempo que alguien le diera un botón le da largo por el center José Carlos no tan largo se mueve ahora pues sí que estaba largo la pelota se lo llevó en claro se le perdió completamente y va a limpiar las bases por la manera en que se paró pensé que el batazo no era tan largo cuando lo vino a ver estaba junto a la cerca batazo largo por el Rayfield se mueve atrás Sandy Zamora se va alejando a esa olvídenla la saca Osvaldo Vázquez por el Rayfield uno de los peloteros que tiene una fuerza tremenda su honrón número 13 del campeonato carrera impulsada para el número 61 ha ido levantando sus números ofensivos Osvaldo Vázquez que estuvo lesionado la primera parte de la base fíjense que Vázquez terminó los primeros 45 juegos los cuales no los jugó todos con un averaje de 231 y ya en esta segunda fase está bateando 302 si gana Ciego y si gana Industrial el batazo largo de Yeniet bien largo por el izquierdo atrás Jiménez se va alejando a esa olvídenla saca la pelota Yeniet por la banda izquierda y pone el juego dos por una así que cambia el panorama aquí cuadrangular de Yeniet su número 8 del campeonato llegó a 39 impulsadas si ganan los de ayer o si pierden los de ayer porque hoy están perdiendo los tres pero en ese caso déjame ver no cuadro pero no habría no espérate que esa sería otra combinación porque Villaclara sí sería cada combinación cambia es otra sí porque aquí iban perdiendo Villaclara se zafaría le pone el bate saca cañonazo al medio entró una viene la otra para la goma dos más le da por tercera base la pelota se levanta de un mal bounce otra para Ciudad Ávila se mantienen las bases llenas le da por segunda base no puede el camarero la pelota se interna en el jardín derecho va doblando Turiña Turiño uno más para Villaclara debe haber error para el camarero Raúl González le da línea hacia la zona del jardín central y siguen sin poder sacar el primer out bueno que usted quería decir déjame agregar que Villaclara a esa tanda suerte hay que agregar a César Prieto ojo y tienen para intercalar a derechos con fuerza como Benítez y Saavedra además tuvo un mal momento pero cerró bateando mejor y tienen a Paumier ojo con esa tanda zurda del equipo de Villaclara yo bueno mi pronóstico Ciudad Ávila 4-2 y Villaclara 4-3 es decir se va al séptimo el de Santispíritu Villaclara Santispíritu ya logró Santispíritu entre los ocho ya estaba muy bien excelente entre los seis brillante entre los cuatro no tiene nada que perder Villaclara Villaclara cumplió si pero Villaclara es un equipo con cinco títulos tiene cinco títulos es otra exigencia pero fíjense tampoco creo que si Villaclara no puede pasar de esta fase se le pueda no no claro que no porque ese equipo ahora fue que logró colarse pero todo el mundo está hablando de que va a ser muy fácil bueno todo el mundo mucho muy fácil con Santispíritu no no es nada fácil 4-3 ese se va a ir al séptimo juego bueno aquí está el calendario el día 4 comienza el primer juego a las 5 en el media y a las 8 el del huelga así que vamos a tener a partir del día 4 los dos juegos y el 5 se invierte se juega a las 3 en el huelga y a las 7 en el mismo pero aquí si hay 4 horas aquí si no y ahí si es otra cosa pero bueno lo importante de eso es que el primer día es muy probable que cuando termine cuando esté terminando el primer juego el segundo ya está comenzando y el 7 pasa lo mismo y vuelve a ocurrir después así que bueno ojalá y eso no ocurra pero es muy difícil recuerden que son juegos tensos que la situación se hace complicada por cierto conversaba con Daquinta solamente una vez se han pedido más pitcher que jugadores de posición esta vez volvió a ocurrir al revés fueron 5 lanzadores y 7 jugadores de posición lo que quiere decir que los managers apuestan más por la ofensiva que confiar en un picheo que nunca se sabe cómo va a ser exactamente y no hay tantos lanzadores de calidad con datos que nos daba Daquinta todos son los líderes el único equipo con balance de positivos ganados y perdidos en playoff de los 4 clasificados y el único que no ha ganado es las turnos bueno bien por Alomá 388 va a ser uno de los puntales de las tunas Larduet 88 anotadas Orlando se veis 139 que clase de temporada y había tenido también una serie especial muy buena así que sigue siendo un pelotero con un rendimiento tremendo en estos últimos tiempos Steyler y Dennis Laza 26 dobles triples de Airon Blanco jugando 45 juegos nada más 6 triples nadie ha pedido a estos muchachos sí señor Steyler 19 John Rone Cepeda líder en Slugin Juniesk y Larduel líder en Robadas con 30 Leandro Truiño el que más cogieron con 9 Yuriem Vizcaíno 88 impulsadas ya escuchaban ustedes récord para Villa Clara Edain Román 16 pelotazos Frédéric Cepeda 68 boletos y Rafael Viñales 64 ponches así que Román y Dairon Blanco con 45 juegos se llevaron los liderazos se llevaron esos liderazos claro el de Román nadie lo quiere y el de Cepeda de bases por bola sin haber jugado casi todos los primeros 45 juegos así es no pero lo de Cepeda fue tremendo en cuanto a los boletos y bueno este es el picheo esto de la segunda fase nada más Yadían Martínez 10 y 3 el Fran Luis Medina 2,76 teniendo la clasificatoria y la segunda fase completa Rafael Sánchez de Holguín 43 juegos lanzados fue un pitcher que le trabajó muchísimo Joaquín Cruz Alberto Bisset y Ariel Rodríguez 21 juegos iniciados Dariel Góngora completó 6 relevados bueno Rafael Sánchez el holguinero 43 12 ganados para Góngora que va a ser una pieza importante en Coder como le lanza allá en los tuneros Yosimar Cousin 11 perdidos y Alberto Bisset compartió con Yadían Martínez las lechadas con 3 salvados José Ángel García 12 líder nuevamente lo tiene Santispírito otro lanzador más que tiene ahí Yadían Martínez 135 y 1 tercio y Ariel Rodríguez el espiritual el camovellano con el Santispírio 118 ponche y 66 boletos de los pitchers que más me han llamado la atención está Yadían Martínez Yadían Martínez pero no terminó igual a mí me preocupa aunque Civil lo dosificó ya al final esa cantidad de entradas y que él nunca había habido tan largo en una temporada un pitcher guapo muy dispuesto un coraje tremendo en un juego de este tipo puede ser en una serie en una semifinal puede ser muy bueno vamos a ver porque también la juventud a veces tiene coraje y calidad pero en el juego como en antiindustrial le dio un ron y después pero no terminó igual no terminó fue bateado en varios partidos al final y la otra pieza para Santispíritus que puede ser muy útil es la de José Ángel que le salvó 7 juegos a los gallos no y que tienen fíjate no tienen ese renombre pero tienen para trabajar en el bullpen Pedro Álvarez que lo hizo muy bien tiene al zurdo que puede trabajarle y a Michel lo puede pasar al bullpen tiene a José Ángel y cuando te pones a mirar es un picheo que funcionó lo que pasa que ya al final el rendimiento bajó en general pero es un equipo que no tiene esa cantidad de nombres mediáticos pero que hicieron la tarea pero que cumplen exactamente hicieron la tarea y eso hace que puedan de alguna manera sacarle provecho sobre todo a los juegos en el huelga Ángel Peña Socarrás para mí lo más importante que tiene Santa Espíritu es que comienzan en su estadio donde le sacaron muy buen provecho Santa Espíritu salió muy bien parado de los duelos que tuvieron en el huelga con mucho apoyo del público tuvieron un momento en el que no comenzaron a bajar esa muestra no se puede tomar porque cuando el equipo estaba mal estaba mal en todas partes pero el apoyo del público en el huelga fue fundamental y yo creo que el hecho de poder jugar comenzando tratando de sacar un buen resultado en su estadio ahí están las mayores posibilidades de poder llevarse las victorias pero no terminó bien ese equipo perdieron 7 subseries consecutivas antes de la barrida con las Tunas que ya sabemos que no fue con todo ese es el problema no terminó igual Santa Espíritu aunque esto de los refuerzos cambia el panorama para muchos conjuntos igual yo creo que le va a costar pero esta serie va a ser muy reñida de partidos muy disputados de este Santa Espíritu Villaclar ahora el mejor picheo lo tiene para mí Cielo de Ávila y después Villaclar pero la mejor ofensiva la tiene las Tunas sí por lo tanto pero Cielo de Ávila tiene una defensa de excelencia y Villaclar también estos son aspectos importantes para ellos y que la lograron redondear bueno la semana que viene el viernes a las 4 y cuarto estaremos con con un swing completo bueno nosotros no estaremos estaremos en en las semifinales pero tendremos swing completo antes de comenzar ya los duelos que van a animar todos estos días en nuestro béisbol porque seguramente aquellos que no clasificaron van a seguir de cerca los refuerzos hay para todos los gustos y feliz fin de año y mucha salud y éxitos en el 2019 para todos ustedes amigos televidentes cosas buenas los esperamos en otro swing completo hasta entonces